que vinieron la noche y estaban demandando posiciones para sí mismos. Está claro que Greene ha respaldado al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, McCarthy, para el puesto, pero se ha enfrentado a un rechazo inesperado por parte de algunos miembros del MAGA del Partido Republicano. Marjorie Taylor, que respalda a McCarthy, dijo en Freedom Caucus, Rayo agregó en otro tuit, después de dejar la oficina de McCarthy, agregó, eso no es lo que debemos hacer como partido. Es por eso que los republicanos fallan y estoy realmente cansado de eso. En su propia página de Twitter, Greene siguió atacando a sus compañeros republicanos. Compartió un nuevo editorial escrito por el representante Don Bacon en el que dijo que trabajaría con los demócratas moderados para elegir a un presidente bipartidista de la Cámara si los republicanos que estaban en contra de McCarthy lograron hundir su candidatura. ¿Madrid trabajará con los demócratas si el Never Cabin Caucus sigue siendo destruccionista? Siguió este tuit con, Es irreal que las personas que afirman ser Estados Unidos primero están negociando posiciones de yo primero, cuando se trata del mazo del orador. Greene ha defendido repetidamente su apoyo a McCarthy frente a las críticas de otros representantes de MAGA y dijo que no había llegado a un acuerdo con el líder de la minoría. Soy realista y nada puede pasar hasta que elijamos un orador hoy. Y creo que es nuestro trabajo como representantes del pueblo actuar juntos y mostrarle al pueblo estadounidense que los republicanos pueden liderar a la mayoría y que estamos dispuestos a hacerlo. Y tú dime qué opinas.